Más cajeros automáticos, más servicios, más hoteles y más organización. Esas son algunas de las cosas que el Intendente de Arrocha Artigas Barrios destacó para esta temporada 2012. Está prácticamente todo reservado en enero, hay reservas en febrero, cosa que no es habitual en ese sentido. Pero creo que vamos a tener otra vez reuniones durante la temporada para ver cómo hacemos para atender a toda la gente que viene. Lo cual es bueno. Otra de las cosas que muestra cómo se va adaptando a los servicios. Hace unos años teníamos problemas de agua en La Paloma. Se arregló, hace años que no lo hay. El año pasado lo tuvimos en Punta del Diablo. Rápidamente, OSE llamó a licitación, hizo un nuevo depósito que multiplica por tres la reserva de agua. Y este año seguramente no vamos a tener esos problemas de abastecimiento de agua en Punta del Diablo. Y si el año que viene lo tenemos porque sigue creciendo, bienvenido sea. Habrá que hacer otro depósito de OSE, pero que siga creciendo. El año pasado lo tuvimos en Punta del Diablo.